Y en ese paipetito rogaremos libertad. Y digamos chavo a la violencia, digamos chavo a la maldad, digamos hola a la justicia, digamos libertad. Para decir lo que pensamos, para respetar y elegir, para que el sueño de la gente, para decir lo que pensamos, para respetar y elegir, para convivir sin molestarnos, para soñar y ser feliz. Ahora vamos a pensar y empezamos a respirar y a soplar los vientos con aroma y libertad. Seamos como los pájaros. Salgamos a experimentar la aventura incomparable de vivir en libertad. Debo nunca te aplaudir.